Cristiano Ronaldo tiene un nuevo pupila al cual protege y cuida. Se trata de un crack argentino que busca ser el heredero del bicho y de Messi. Y aquí te contamos su historia y cómo lo está protegiendo CR7. Es muy raro que Cristiano Ronaldo empatice tanto públicamente con algún compañero. El portugués suele ser más reservado con esos temas y se dedica a entrenar y estar enfocado. Pero ahora en el Manchester United ha encontrado un crack argentino al que lo ha hecho su pupilo. ¿De quién se trata el argentino Alejandro Garnacho? Pero, ¿quién es? Bueno, es una de las joyas del fútbol mundial en donde los Red Devils y la selección argentina tienen su apuesta. Tanto así que el albiceleste se avivó y se le adelantó a la selección de España. ¿Qué tiene que ver España en todo esto? Bueno, Garnacho nació en Madrid, España. Un primero de julio del 2004, con apenas 18 años, ya ha sido convocado para entrenar con la selección mayor de Argentina. Y juega para las categorías juveniles, para ser exactos, con la sub-20. Pero previo a eso, llegó a jugar con la selección de España sub-17. Y aunque al final los colores de Argentina le movieron más, sí, él explicó en su momento por qué decidió representar a dicho país. Sí, como ya sabéis, nací en Madrid, pero mi madre es argentina, la familia de mi madre. Y va a ser un honor poder representar a Argentina, igual que lo fue en su momento representar a España. Y estoy muy ilusionado con esta oportunidad. Como le dijimos antes, ya tuvo oportunidad de entrenar con la absoluta Argentina, pero hasta ahora no ha debutado, así que aún podría jugar con la selección española. Aunque eso siga metero, se ve muy complicado porque parece que su decisión de jugar para Argentina es muy fuerte. Su posición natural es como extremo por izquierda. Y aunque muchos pensarían que comenzó a desarrollar su fútbol en la cantera del Manchester United, la realidad es que no. El jovencito argentino comenzó su carrera en la Academia del Atlético de Madrid, en donde ya dejaba destellos de crack. Y su nombre resonaba en España. Como les decimos, ya dejaba destellos de crack. Y fue para el 2020 que decidía marcharse del Atleti. Según reportes del diario Az, tenía ofertas del Madrid y del Borussia Dortmund, que incluso con los merengues lo tenía muy avanzado. Pero fue finalmente el Manchester United el que lo terminaría fichando. Y su nombre saltaría rápidamente a la luz porque comenzó a destacar mucho en las categorías inferiores del Manchester United, haciendo goles como estos. Por supuesto que esas buenas actuaciones lo llevaron a contar con el primer equipo del Manchester United. Y es ahí donde Cristiano Ronaldo sería fundamental, porque se ha convertido en el protector del futbolista argentino. Simplemente en su primer convocatoria con el United el portugués le regaló el balón con el que hizo un hack-trick ante el Norwich la temporada pasada y a partir de ese momento los ojos del mundo se pusieron en Alejandro Garnacho. ¿Quién era ese jovencito? ¿De dónde salió? Eso es lo que se preguntaban en las redes. Entonces Garnacho publicó una foto con Cris a las pocas horas. Y ahí sí, el mundo se puso de cabeza para el futbolista, porque en la descripción de la foto puso con el mejor de todos los tiempos. Muchos argentinos luego comenzaron a criticar por decir eso, cuando para ellos el que es el mejor de todos los tiempos es Lionel Messi. Como un argentino podía decir eso, incluso la situación llegó a más, porque el Kun Agüero le comentó diciéndole porque todavía no jugaste con el mejor pa y arrobó a Lionel Messi. Cristiano Ronaldo le ha dado todo su apoyo y ha estado muy cerca del jovencito argentino y es que ve el increíble talento que tiene y un heredero en su posición. Además, un futbolista que siempre ha tenido como ídolo a Cristiano Ronaldo e incluso hace su mítica celebración. De hecho, en las convocatorias que llega a tener con el primer equipo, Garnacho siempre se sienta al lado de Cristiano Ronaldo. Se ve que el comandante le da consejos para que se convierta en un mejor jugador. La última imagen que se ha visto es cómo CR7 se acerca a Garnacho para felicitarlo por su buen debut en Champions ante el Sheriff. Sin duda alguna, Garnacho es el pupilo de Cristiano Ronaldo. Talento tiene y ahora el argentino busca dejar su huella en el fútbol mundial, en donde quiere ser la figura tanto para el Manchester United como para la selección de Argentina, en donde ya se entrena con Lionel Messi, quiere ser el heredero de ambos. Y ojo, gambeteros, no nos referimos que quieran imitarlos. Eso es imposible para cualquier jugador. Más bien, nos referimos a que quiere ser el heredero en cuanto a ser figura tanto en club como en selección. ¿Lo conseguirá?